Damas y caballeros, somos sus amigos de banda Laquepaquense Y el señor Saludazos por ahí para toda la gente que nos ve a través de redes sociales Un par de temas, un par de covers bonitos Con todo el cariño para todos ustedes Y sonidisa muchachos Desde la terraza de R.B. Music Eso Yo escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' dejarme visto este mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, abajo me pesa No pienso humillarte, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es tan grande, abajo me pesa No pienso humillarte, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas Nervo, no por favor